Te lo repito, el divorcio no afecta a los niños. ¿Tú sabes lo que afecta a los hijos? La relación que tenga esa pareja durante y después del divorcio, eso es lo que los va a afectar. Y como que hay mujeres, bueno y hombres también, que no acaban de entenderlo. Yo conozco muchas chicas que en este momento dicen, no soporto a mi ex. Es más, yo lo que quisiera es agarrar a mi ex, meterlo en un cuadrilátero y caerle a puño. Pero como no puedo hacer eso, voy a hacer algo que le va a doler más todavía que si le caigo a puño. Esto es lo que yo voy a hacer. Cuando lo vea, le voy a decir, ¿sabes qué? A los niños no los vas a ver. Y a tus hijos le voy a decir que tú eres un mal padre y que eres un loser. Entonces, ¿tú sabes lo que sucede? Cuando tú hieres a alguien emocionalmente de esa manera, ¿qué tú crees? Que él se va a quedar calladito, quietecito. Y esto lo hacen tanto los hombres como las mujeres. Pero en este caso, el hombre dice, ¿en serio? ¿Tú no me vas a dejar ver los hijos? Pues mira lo que yo voy a hacer contigo. Yo lo que voy a hacer es que te voy a cortar la manutención. Es más, le voy a decir al juez que tú eres una mala madre para que te quite los niños y yo voy a quedarme con la custodia. Entonces, en esa guerra que hay entre la pareja, ¿sabes quién es el que queda herido? El único que queda herido en medio de esa guerra son los niños. Por eso es que el hashtag que vamos a usar hoy en el programa es hashtag me llevo con mi ex aunque tú no lo soportes. Te lo tienes que tragar. Ya tú no eres la protagonista aquí en medio de esta guerra. Aquí lo que importan son tus hijos. Tú tienes que poner tu ego a un lado. Olvidarte de que tú eres la víctima. Ay, es que él me partió el corazón. Es que me fue infiel. Es que es un vago. ¿Qué importa? Aquí lo que importan son tus niños, su bienestar.